Agencia Informativa UDEM La Universidad de Monterrey fue escenario del quinto encuentro intercongregacional impartido por el padre David Fernández Dávalos, miembro de la comunidad jesuita. La universidad que hoy requerimos de verdad tiene que tener una ética centrada en el interés de las mayorías ha de comprender que independientemente de la propiedad o modo de gestión que tenga, si es particular o estatal o pública o privada, debe ser una universidad pública por sus pretensiones y sus alcances porque busca el bien común, porque busca la verdad, porque busca el bienestar para todos y todas y que esté pues al servicio de la sociedad, del desarrollo sustentable y de las necesidades de las personas. Siendo el principal objetivo instaurar una universidad que se desarrolle conforme a la realidad, sirva la justicia, construya la verdad y edifique una sociedad más humana.